Hace unos meses atrás recibí una invitación del grupo de estudios de filosofía y trabajo social de la Universidad de las Islas Baleares en Palma de Mallorca para participar con mis dos películas en las terceras jornadas que este año se llamaron Terceras Jornadas de Estudios Feministas en Religión que los organiza este grupo de estudios en el marco de la Universidad de las Islas Baleares. Bueno, en su momento yo recibí la invitación para pasar el toro por las astas que es mi peli anterior que trata sobre embarazo no deseado y el actual documental que tengo, que es Ella se lo busco que es un documental sobre violencia de género porque justamente este año estas jornadas hacían como hincapié en el tema de las distintas formas de violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, a partir de esta convocatoria, bueno, yo en su momento y de paso publicaba el agradecimiento, me acerqué al área de cultura de la municipalidad a Gustavo a través de Marcelo, a Gustavo Cerón, pidiéndoles si podíamos ver la posibilidad porque lo único que yo tenía que cubrir era el viaje, el pasaje porque allá me cubrían todos los gastos, así que, bueno, me gestionaron un aporte con el ministerio del doctor Paserini, así que gracias a ambos y a la Chela Ruiz, que es la encargada del Consejo Provincial de la Mujer que entre todos me acompañaron económicamente para poder hacer este viaje y participar de estas jornadas que estuvieron buenísimas. Y bueno, mostrar tus películas afuera de tu país siempre es muy movilizador porque, no sé, yo con ambas películas vengo haciendo muchas presentaciones en todo el país, en distintos lugares, ahora venimos de hacer varias en Córdoba pero bueno, es como que vos tu país lo conocés, sabés la realidad, conocés las estadísticas conocés lo que se está haciendo, lo que se hace desde el Estado lo que se hace desde el movimiento de mujeres, digamos y después de tantos años de hacer estos cines de debate por tantos lados más o menos conocés lo que se te va a presentar pero afuera lo único que una conoce en realidad son las cosas que lees entonces fue muy impactante esto, digamos el encontrar, por ejemplo, en relación a lo que es la violencia de género realidades muy similares a la nuestra estadísticas muy similares a la nuestra, tanto en España como en Francia porque esta mini gira fue, primero fuimos a Bilbao que proyectamos allí en el Museo de Representaciones organizado por una ONG que se llama Solidaridad Internacional y de allí fuimos a Palma de Mallorca, a las jornadas y terminamos pasando la peli en la Embajada de Argentina en Francia que está radicada en París y siempre acompañada por mujeres activistas que trabajan en la temática entonces fue como muy impactante esto, digamos por un lado ver que este es un drama realmente mundial el tema de la violencia hacia la mujer, los femicidios es una problemática universal acabo de terminar mi próximo guión, que es un largometraje esta vez de ficción y que va a tocar el tema del abuso sexual infantil y que justamente también, este es otro de los grandes temas que a las mujeres, al movimiento de mujeres a las mujeres que de alguna manera somos activistas de los temas de género, por decirlo de alguna manera o de las problemáticas que nos cruzan referido a las mujeres, digamos este es un tema muy preocupante en nuestro país, hay índices también muy jodidos y bueno, este es un tema que yo vengo desde el año pasado pensándolo y hace, no sé, en abril salió una nota sobre un caso y bueno, tomamos este caso y lo transformamos en un guión de un largometraje que hace un poquito hicimos un script doctoring con un guionista muy famoso que es Don Comparato un brasilero que vino justo a Buenos Aires y yo co-guioné esta película con una amiga guionista con Valeria Cerón de Buenos Aires y bueno, tuvimos esta oportunidad y fue buenísimo también porque a él le gustó mucho le gustó mucho la historia le pareció muy importante el tema y las desvoluciones que nos hizo fueron muy interesantes y el guión se transformó y de hecho se terminó de escribir en Bilbao con una... yo hice una lectura de guión con un grupo de mujeres ahí en Bilbao que se llama Las Mamiquis que es un grupo feminista activista y terminamos de escribir el final así que ahora tenemos el guión terminado y empezamos a buscar financiación para poder empezar la película ¿es difícil eso? y sí, siempre es difícil buscar la financiación pero... ¿hay apoyo del Inca en estos casos para películas como esta? y nosotros nos vamos a presentar nos vamos a presentar después, bueno, hay que ver si pasas digamos, como un montón de gente se presenta al Instituto de Cine y a veces quedas seleccionado y a veces no eso depende en realidad de la lectura de los jurados digamos, no... nosotros... esta es un poco la idea pero teníamos que terminar primero esta primera etapa que era la escritura de guión y ya ahora está listo bueno, estamos en ese proceso